Música Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este capítulo de Acontecer del 24 de mayo de 2020. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, aquí en la zona de Polanco, cerca de Chapultepec. Y bueno, estamos muy entusiasmados en lo personal, te pido que te pongas cómodo, tomes tu Biblia, el libro de libros, tomes un café, yo tengo aquí mi agua y vamos a estudiar la Biblia en el periódico, efectivamente, el periódico del mundo. Me tiene fascinado todo lo que está pasando alrededor del mundo y definitivamente son cosas que también no solamente nos tienen fascinados, sino que nos tienen sorprendidos. Y también estamos en un proceso de comprender qué está pasando a nuestro alrededor. Quiero decirte que la Biblia tiene un 30% aproximadamente de profecía y es una de las cosas más fascinantes que tiene. Mucha gente no se mete a estudiar la profecía porque es polémico, porque a veces da miedo, porque a veces desconocemos. Pero la Biblia tiene una garantía hermosa al hablar de la profecía porque si tú vuelves al pueblo de Israel, te das cuenta que así como Dios ha tratado al pueblo de Israel, que la Biblia, este libro es la historia del pueblo de Israel. Israel, sus héroes están aquí y su historia está aquí, su territorio está aquí. Esa es la garantía, es como la polsa de garantía tuya y mía como creyentes de que el mismo Dios que los bendice ya ha estado con ellos para castigarlos cuando ha hecho mal o para bendecirlos. Y las promesas de Dios también son nosotros porque somos coherederos con Israel en el sentido de que somos adoptados en ese sentido a diferencia del pueblo que ha nacido con la sangre judía. Amo Israel y quiero empezar con esta imagen que es una de las imágenes, si no es la más bonita, no te puedo decir de Jerusalén. Bien, esta imagen es de un fotógrafo israelí, Eitan Asraf, él casi todas sus fotografías las toma aéreas, él es un experto en drones, no lo conozco pero quiero tomar esta foto que tú estás viendo en tu pantalla. Esta es una de las fotos donde se ve perfectamente el cuadrángulo de lo que es la explanada del templo donde están las dos mezquitas, la mezquita dorada obviamente la que tú conoces y más arriba nos alcanza a ver es la mezquita de Al-Aqsa pero si tú ves un poco vas abajo del lado derecho vas a ver una explanada un poco deforme pero es una explanada, ese es el muro de los lamentos, esa es la explanada y justamente el muro que llega al tope donde está el cuadrángulo del monte del templo, ese es el muro de los lamentos unos 15, 20 metros abajo que aún así sigue estando 10 metros arriba de lo que era el piso original en esa zona del muro de los lamentos o de la explanada occidental, y bueno este es el barrio árabe de este lado y parte del judío y allá el armenio y bueno obviamente enfrente la parte verde es la parte del valle del Cedrón y ya no se ve que es lo que colinda con el monte de los olivos de aquel lado pero esa es una vista muy hermosa que yo quise abrir con esto y te voy a decir por qué escogí Jerusalén, porque Jerusalén es como el corazón del pueblo judío de Israel, es una ciudad sumamente simbólica, especial que Dios escogió como el lugar donde Él puso sus ojos de una manera especial, esta segunda toma que te quiero hacerte aquí, esto es increíble, está sobrevolando, si te fijas ahora está, está este avión de El Al que es la compañía de Israelí, es muy significativo, mira pude haber escogido para comentar esta foto, pude haber escogido Zacarías, Ezequiel 36, 37, 38, pude haber escogido alguna otra parte de la Biblia pero escogí Joel 2, Joel 2.22 para explicarte para mí que representa esta fotografía, antes de leer el versículo quiero decirte que esta fotografía está en el Instagram de la compañía El Al, que es la compañía israelí de aviación el avión que estás viendo es un Dreamliner, un 787, es última generación, es la nueva flota, es la última generación de flotas Israel el año pasado, a finales del año pasado renovó toda la flota aérea comercial de su línea aérea este avión además es un avión especial dentro de la flota de El Al, es el avión que se llama Israel de Oro perdóname, Jerusalén de Oro, el avión lleva el nombre con letras doradas que el nombre de ese avión es Jerusalem of Gold, ¿por qué? porque ellos tienen en su sentir una atracción, un amor muy especial hacia Jerusalén yo pienso que Jerusalén es el corazón del pueblo de Israel, del pueblo judío y también el monte del templo pues todavía es con más razón el corazón del corazón de Israel ahora, el que este avión sobrevuele el monte de los olivos, quiero decirte una cosa es un avión comercial, esto es prácticamente imposible, no hay vuelos de ningún tipo en el área del cielo arriba de Jerusalén, este es un evento especial que ellos acaban de celebrar su 72 aniversario y además acaban de celebrar el día de Jerusalén para esto la compañía vuela sobre la Jerusalén y arriba a tu izquierda, al centro a tu izquierda ves la explanada del templo vista desde el lado, desde la puerta dorada desde el monte de los olivos que es donde está justamente el avión y es la otra parte de la foto que te acabo de enseñar el símbolo de esta foto es sorprendente porque la promesa de Dios es que en los últimos días Jerusalén, Israel y la nación de Israel uno, iba a regresar a su territorio dos, iban a poseer su tierra tres, iban a prosperar y a crecer y que iba a dar fruto abundante ahora sí Joel 2.22 animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán fruto la higuera y la vid darán sus frutos esta foto es símbolo de la potencia que es hoy Israel ha dado fruto no solamente poéticamente como higuera como árboles o como desierto o como vid, velo o sea para que esta flota israelí sea última generación y que su avión estelar haya hecho ese vuelo ahí y que además sea eso flota comercial no estamos hablando de todo lo demás que hay detrás de este hecho por cierto, el al acaba de hacer un vuelo histórico el día de ayer a Turquía después creo que de 10 años de no haber pisado un solo avión israelí el suelo turco acaban de hacer un vuelo especial en que van a empezar a hacerlos periódicamente con ayuda humanitaria a pesar de que están sin relaciones diplomáticas han aceptado la ayuda de Israel en Turquía bueno, pasando al siguiente tema vamos a ver varias noticias quiero enseñarte esta noticia de Irán lo hemos comentado, la última vez lo comenté era una foto parecida sin embargo esta foto es del 5 de mayo y dice que Israel está reduciendo perdóname, Irán está reduciendo su presencia en Siria bueno, quiero decirte que esto es bíblico porque tú puedes leer en la Biblia que Irán, Siria, Rusia se van a levantar en contra de Israel ¿qué quiere decir esto? que aunque se está yendo Siria perdóname se está yendo Irán de Siria quiere decir que ha habido movimiento militar en contra de Israel en suelo sirio ¿por qué el suelo sirio? porque Siria colinda hacia el norte con Israel Irán no pero Irán siendo sunita ha hecho una alianza con otros sunitas que están en Siria y también en Líbano y bueno, y obviamente va a terminar aliándose finalmente con Rusia y del norte dice la Biblia que van a venir contra Israel su vecino del norte la asociación que hay de Gog príncipe de Magog y todo esta togarma y todo este grupo de aliados que se van a presentar en contra de Israel bueno, esta foto no tiene más de 15 días están regresando aviones equipo militar iraní están saliendo de Siria regresando a Irán ¿por qué? porque era un digamos un hecho de hecho te voy a decir qué ha pasado por qué regresaron durante los últimos 15 días inclusive a media madrugada y a media tarde y a mediodía Israel ha estado atacando suelo sirio porque han descubriendo han descubierto tanto bases militares como bodegas militares como operaciones militares de Irán en Siria esto ha hecho que también se cumpla la profecía cuando hablas de Damasco todo Israel perdóname toda Siria y especialmente Damasco dice la Biblia que va a estar destruido en este momento Damasco está sufriendo la invasión que se ha vuelto campo de guerra de unos y de otros es triste es muy triste están sufriendo una devastación de guerra el daño es por guerra y sin embargo eso es una realidad que está pasando hoy y también está puesto esto en la Biblia ahora vamos a ver la siguiente fotografía esta fotografía es fascinante porque mientras Israel está en pleno pie de guerra la siguiente foto que tú vas a ver es la de las flores Israel es un país que produce verduras frutas muchísimas cosas tú sabes que Israel puede hacer creo que en menos de una hora puede tomar agua del mar y la pasa por un proceso en que en una hora te la puedes tomar Israel ha prosperado más allá de lo que tú y yo podemos imaginar y una muestra de esto es que mientras está en guerra es un país que produce flores estas flores no he podido traducir todo lo que está en hebreo pero por lo que entiendo es una flor que se exporta a Europa al mercado de Holanda esta es una foto simultánea que apareció mientras estaban los aviones despegando los iranís de Siria imagínate nada más cómo ha reverdecido el desierto de Israel y ve esta es una flor aparte una flor exótica hermosa es una especie como de rosa que parece crisantemo en fin guerras y rumores de guerras sí y también dice la Biblia que vas a oír que va a florecer dice ir contra aquella nación que mora confiada y bueno pues todos los habitantes de Israel saben que están en pie de guerra pero a la vez están prosperando y están caminando y con un producto interno bruto con una producción en todas las áreas y bueno quise mostrarte esta foto que para mí representa muchísimo mientras está en guerra también produce flores la manera en que podemos entender en que Israel y Dios está haciendo que prospere ese lugar la siguiente la siguiente noticia es una noticia que tiene que ver con China yo tomé esta foto del periódico The Guardian inglés pero también te puedo enseñar la que está en español que es un periódico nuestro es el periódico del Universal si lo quieres ver moneda digital China marca el inicio de una guerra monetaria en contra del dólar señores y señoras toma tu biblia en Apocalipsis 9 no quites la pantalla de la imagen y mientras tú me estás viendo por favor abre tu biblia en Apocalipsis 9 Apocalipsis habla de mucho de la profecía en el versículo 16 no sé qué tan exacto sea mi percepción de esta noticia y en qué sentido yo la estoy aplicando por cierto aprovecho para decirte que todos los pensamientos que estoy virtiendo en esta transmisión de Acontecer del 24 de mayo de 2020 son a título personal es mi opinión personal no involucro a nadie más aunque he tomado la noticia de algunas otras personas a las que yo sigo en internet como Amir Zarfati o como todos estos fotógrafos algunos comentaristas pero quiero decirte que es una conclusión personal al aplicar yo este versículo estoy tratando de darle una interpretación mía que no quiero de ninguna manera que parezca que yo lo quiero decir que soy un profeta o que estoy hablando que una palabra no es una percepción personal a la que yo estoy tratando de apuntar en un versículo de la Biblia te lo dije vamos a leer el periódico en la Biblia pero no quiere decir que yo sea un profeta ni mucho menos yo soy un estudioso de la Biblia y me tiene fascinado estudiar lo que está pasando versículo 16 dice y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones yo oí su nombre este versículo habla de un ejército que va a venir del oriente que va a cruzar el río Éufrates y es una frontera digamos natural el río Éufrates que va del Golfo Pérsico hasta Turquía es una frontera natural que en el antiguo no sé qué tan antiguo pero en el sentido de que el oriente medio del lejano oriente se limita esa frontera la marca el río Éufrates en este versículo dice que va a venir después de la después de la sexta trompeta después vamos a hablar de las trompetas va a venir un ejército de más de 200 millones de militares hoy en día China ya es un ejército que supera los 200 millones de militantes en su escuadrón como ejército como nación hay otros que superan el millón el millón 500 el millón 300 el ejército de Rusia el ejército de Estados Unidos pero parece ser que ya ahorita desde desde hace desde hace bastantes años China ya superaba los 200 millones ahora qué te quiero decir con un con una nota como esta China está ahorita en un punto de crisis crítico en su relación con Estados Unidos de hecho el presidente Donald Trump ha manifestado su intención de cobrar entre comillas el costo que ha tenido el virus que se propagó en China por no haberlo cuidado tal y que ha costado tanto vidas en primer lugar y además económicamente tanto ya hay países que quieren como regresarle y entablar una guerra directa con China pero lo que sí ya hizo China es continuar sea o no sea una guerra China ya abrió una guerra abierta contra Estados Unidos al implantar esta nueva moneda digital que ya no va a estar digamos afectada por las economías que dependen del dólar aparentemente esta moneda va a estar fincada en oro lo cual va a ser sumamente fuerte y va a ser una economía que está lanzando esta moneda a nivel digital todo lo digital quiero decirte que desde mi punto de vista llegó para quedarse no hay otra y bueno China se está adelantando y finalmente estamos viendo como hay una guerra que se está presentando que se está levantando que está empezando a olfatearse del lejano oriente que viene hacia los otros países que son potencia la siguiente la siguiente nota esto es algo que huele huele no sé si percibes el olor a la como yo le llamo el olor a la religión mundial no sé si te huele o ya empiezas a olfatear la religión mundial señores y señoras esta fotografía promovida directamente por el Vaticano el día 14 de mayo invitaban a todas las religiones del mundo hacer una oración un día de oración yo no tengo nada en contra del día de oración más te invito a que sigas orando pero la oración no la contesta otro que no sea Jesucristo o sea el Dios que contesta la oración es Jesús es Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Él dice pedir Él dice orar sin cesar obviamente es una invitación dice a todo aquel que pide recibe pero esta invitación a orar tiene una salvedad muy interesante primero habla de una autoridad supranacional o supra internacional que no conocemos una autoridad que le llama el comité o el alto comité de la fraternidad humana alto comité de fraternidad humana un nombre espectacular nadie puede competir con eso porque va a ser una agenda religiosa del mundo donde se está levantando la idea de unirse universalmente en una religión mundial de lo cual habla la Biblia la Biblia se llama la gran Babilonia y si me atrevo a decir la madre de todas las rameras bueno pues estamos viendo que empieza a oler empieza a oler el ambiente a eso la gran Babilonia el alto comité de fraternidad humano cabe mencionar que en la nota promovida por su santidad el Papa jamás se menciona el nombre de Jesús yo te digo oye que curioso que el representante de Cristo en la tierra literal la nota dice que ellos convocan a que todos le oremos a un Dios que le llaman el creador bueno vamos a continuar con la siguiente nota porque me voy a meter en camisa de once varas pero bueno el nuevo orden mundial estas notas que te quiero poner yo aquí obviamente está hablando del coronavirus esta nota está también fue reciente de abril dice el efecto mariposa ¿sabes cuál es el efecto mariposa? es como el efecto dominó o sea una mariposa mueve tantito las alas y de repente empiezan a caerse las naciones el efecto mariposa que habla esta nota sobre las consecuencias del coronavirus dice que uno de ellos va a ser el implantar un nuevo orden mundial ¿quién es la siguiente nota? por ejemplo nuevo orden mundial la siguiente nota esta es increíble la revista Forbes publicada esta está el 22 de mayo apenas unos días dice ¿estamos listos? ¿estamos listos para el nuevo orden mundial? te pregunto te espero que tú estés listo la nota de hoy en el universal mira checa lo que dice el universal el día de hoy perdóname antes de esta la la NBC dice let's face it the new world order has arrived o sea veámoslo como quieras ya se está manejando un nuevo orden mundial para mí ¿qué es? antes de ver la del universal ¿qué es el nuevo orden mundial? mira yo no sé pero ya alguien nos está manejando a todo el mundo hay alguien ahorita dando instrucciones que se tienen que acatar mandatoriamente en todo el mundo en este momento es Naciones Unidas junto con en primer lugar la Organización Mundial de la Salud lo que pasa en Filipinas en China en Rusia en África en América en Europa está dictaminado hoy por la Organización Mundial de la Salud creo que son 190 y tantos países que tienen que acatar tenemos que acatar las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud de un fulano ahora sí quieres ver la foto que sigue bueno este hombre la liderea y este hombre está dando instrucciones a todo el mundo esto jamás había pasado amigo, amiga donde quiera que estés chavo grande, chico quien me esté viendo hoy en día estamos viviendo un momento en la vida donde hay alguien un organismo colegiado que está dictando órdenes mandatorias a todo el mundo lo que nunca antes habíamos visto en efecto en realidad se está cumpliendo hoy a través de la música que marca el danzón que tenemos que bailar todos y quien es el que pone la música y el ritmo la Organización Mundial de la Salud a ese ritmo tenemos que caminar bailar toda la humanidad en este momento cuál es el argumento sobrevivir para sobrevivir tenemos que hacer lo que dicen porque si no entonces está muy fuerte y yo diría que inclusive pareciera que hay alguien que disfruta dando estas órdenes y haciéndote temer haciéndote tener miedo de que no estamos libres de que si no tenemos la vacuna no estamos a salvo de que no hay medicina y efectivamente ahora quiero que veas esta última imagen que ya la puedes encontrar en la página de las Naciones Unidas señores y señoras New World Order está impresionante o sea ya está avisado que estamos viviendo bajo un orden mundial total totalitario obviamente ya está el organismo que es las Naciones Unidas y hasta el otro organismo que es la Organización Mundial de la Salud y bueno quiero decirte que involucrados en este en este alto comité noble supremo de raza e inteligencia están nombres como los que tú ya has oído toda la vida Rockefeller Bill Gates Soros los los Morgan los Rothschild la reina la familia real inglesa y uno que otro que por ahí a lo mejor no sale pero es una es una élite que digo se han de reír de mí de lo que estoy diciendo lo bueno es que yo estoy hablando del Dios que está por encima de todos por eso cuando yo hablo del Rey de Reyes me encanta saber que estoy hablando en el nombre de Jesucristo a quien todos los demás se someten ahora para que no te vayas tan lejos ni te espantes y nada de eso quiero que veas esta imagen esta imagen es una imagen que conocemos todos es una imagen del dólar que es una imagen que tiene 13 escalones en la pirámide y el último es un núcleo de nobleza suprema una raza que está por encima de todas las razas a la que le llaman raza civilizada que puede decidir que las demás razas son salvajes y que puede acabar con las razas salvajes por eso pueden dar órdenes y acabar con naciones no lo sé pero en ese dólar si tú lo ves justamente sale cortada aquí la imagen pero abajo dice novus orden no recuerdo la palabra pero dice exactamente eso dice nuevo orden mundial justamente es lo que está diciendo hay un nuevo orden mundial en el dólar en el billete de un dólar que tú y yo conocemos de toda la vida desde que nací es el mismo dólar aparece esta pirámide donde dice que hay un llamado a formar un nuevo orden mundial lo que se me hace que podemos leer la biblia en el periódico es que ya se está hablando de un nuevo orden mundial y no nada más lo vemos reflejado en el dólar ahora este orden mundial se me hace no solamente impactante en cuanto a lo que dice porque va a hablar va a hablar como dice la biblia que va a hablar como el anticristo que va a hablar va a ser el super hombre el super presentador el super líder el más carismático de todos y va a poner en alto el que las naciones se unan y va a sacar un discurso de amor humanitario humanista de caridad de unión y todo esto al único que nos están invitando es a Dios que si te vas a los orígenes pues viene de Babel desde un inicio cuando Nimrod quiso hacer su propia religión y quiso superar a Dios y quiso construir la torre de Babel que no es que llegaba al cielo es que quería ser como el presente y que ya se mira lo grande que hemos podido lograr y ahí se dividen las naciones de ahí se dividen la religión se dividen las naciones se dividen los idiomas pero ahora estamos regresando a una sola nación a un solo orden que no va a incluir fronteras no va a incluir nacionalidades no va a incluir religiones no va a incluir líderes no va a incluir de ninguna forma ninguna diferencia que no sea una sola esta pirámide bien podía ser la pirámide de Nimrod la torre de Babel interprétala como quieras pero es un hecho que estamos hablando de una nueva civilización super elegida super noble super civilizada según ellos que van a controlar y que nos van a dar una agenda para manejar a las masas esto se me hace muy perverso por ejemplo va a estar bueno tiene tiene otras implicaciones para lo cual te quiero decir que van a usar una especie como de vamos a un nuevo comunismo mundial donde todos seamos iguales donde todos podamos ser hermanos pero donde Dios no va a estar invitado donde la familia por ejemplo la familia monogámica de hombre y mujer papá y mamá tampoco está invitado donde la iglesia no está invitado donde la biblia no está invitado pero bueno se los dejo vamos a la siguiente noticia esta es una noticia impactante la prueba del covid en Israel esta es una boquilla como de cigarro que te permite según esto los avances israelí te permite detectar en un minuto en un minuto si tienes coronavirus o tienes covid-19 la verdad es que esto me hace pensar en la palabra de Dios cuando dice en segunda de reyes 19 9-19 dice así segunda de reyes perdóname 19-19 estoy buscando acá 19-19 dice ahora pues oh señor Dios nuestro sálvanos te ruego de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que tú eres Dios sin duda Israel está llamando la atención en sus avances de los laboratorios tengo una lista de laboratorios que están buscando ahorita la solución para el covid muchos de ellos son israelíes y ya inclusive encontraron esta semana el anticuerpo para el covid no han encontrado la vacuna pero esto es una prueba de un minuto que te permite con un y esto lo están haciendo gratis en las calles de Israel que está pasando que como dice segunda de reyes 19-19 para que todos los reinos de la tierra volteen a ver a Israel el segundo de Timoteo 3-1 y 2 que dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo avaros vanagloriosos soberbios blasfemos ingratos impíos bueno mientras está saliendo a la luz todos esos avances hay gente detrás perversa que está haciendo que surjan teorías de conspiración teorías de revuelo teorías de todo esto que estamos pasando la siguiente la siguiente nota que te traigo es desde Jordania este es el rey Abdullah Abdullah II ya tiene su hijo heredero también ya está en funciones el hijo y bueno el rey Abdullah quiero decirte que Jordania es un país que nació hace posiblemente no te sé bien la historia pero posiblemente 60 años después del mandato británico que incluía Jordania a Israel bajo el mandato británico de los territorios de Israel Inglaterra le cede a Jordania y bueno es otra historia que desconozco en este momento pero el rey que tiene relaciones perfectas perfectas con Israel hasta ahorita resulta que acaba de anunciar esta nota del 16 de mayo que dice que va a haber un conflicto con Israel si anexan la parte de los territorios de Cisjordania que van de acuerdo al valle del Jordán los asentamientos de Samaria perdóname en Samaria y en Israel o en Samaria los asentamientos israelíes o en Cisjordania los asentamientos israelíes que se van a anexar a Israel ¿qué quiere decir esto? de las tres zonas que hay en Cisjordania la A, la B y la C la C que es las zonas israelíes así es como lo entiendo la C que es las zonas israelíes se están promoviendo para anexarse ya oficialmente de Cisjordania dejen de ser de Cisjordania y pasen de ser territorio oficial de Israel te traigo el mapa para que lo veas este mapa las zonas marcadas en verde es la Cisjordania pero este mapa es el mapa actual de Trump y de su yerno Yaref y de todo el comité de anexión de los territorios de Cisjordania lo que tú ves con las manchas verdes es la Cisjordania ¿cómo quedaría si se anexan los territorios a Israel? el resto del color es como un rosado digamos que sería territorio israelí pero se va reduciendo la mancha verde que serían los territorios de Cisjordania los territorios en conflicto obviamente si tú ves el río Jordán ya ves una mancha completamente rosa que sería israelí con la que se sigue digamos oficializando la conquista de territorio israelí en este caso sobre lo que es el valle del Jordán Samaria donde hay asentamientos israelíes y el norte del desierto del mar muerto hacia arriba ahí se puede ver se están entregando se queda la franja de Gaza se están entregando dos pequeñas áreas en el sur de Israel y lo demás ya queda como territorio israelí muy interesante lo que está pasando y bueno esta es una noticia de hoy quien sabe que va a pasar porque en estos días en estos días justamente en los próximos días se está promoviendo la anexión de esos territorios a la nación de Israel para lo cual Estados Unidos ha dado su absoluto absoluto apoyo de hecho hace no menos de una semana no es el vicepresidente sino es el jefe de estado se me olvidó el nombre Pompeo Pompeo acaba de visitar Israel donde confirmó su apoyo solidario hacia Israel para los efectos de la anexión ahora en la siguiente nota es un conflicto y hay una situación de de discusión muy fuerte sobre lo que es el 5G yo todavía no lo entiendo lo que sí entiendo es que el 5G viene del 4G del 3G del 2G del 1G y todas estas ondas que no vemos son ondas y son mecanismos que posiblemente fueron invenciones de guerra de armas de guerra con las que los grandes digamos ejércitos han podido avanzar para que me entiendas desde el yo creo que desde los años 50 ya había la primera G obviamente no estaba disponible en ningún celular pero ellos ya lo conocían esto a mí me da la impresión que ya la milicia sabe que nos estamos enfrentando con esto pero son secretos que ellos manejan lo que es una realidad es que hay un debate por ejemplo India no quiere aceptar India déjame decir una cosa es una nación pensante según lo que entiendo hay mucha gente hay grandes doctores y hay grandes avances en India de información informática perdón y de tecnología y ve lo que dice dice aunque el mundo ya está hablando de la 5G en India todavía es una discusión todavía es un debate ¿quieres ver la siguiente por favor? la siguiente nota es una nota de la que tú a lo mejor has oído que habla de una conspiración sobre la cuestión de lo que está pasando con el 5G sin duda te voy a decir el 5G va a entrar ha habido muchas discusiones al respecto y es un punto de conflicto muy grande en el sentido de la afectación hacia la salud las consecuencias pero sobre todo dicen que el que domine el 5G pues va a dominar militarmente el mundo entero para lo cual China ya se lanzó Estados Unidos ya se lanzó Europa ya se lanzó en fin vamos a estar pendientes y bueno quiero quiero concluir con esta nota que me tiene fascinado quiero que veas esta parte me voy a ir a lo bíblico muy bíblico me fascina lo que te voy a decir esta es una esquina donde posiblemente es la contra esquina del pináculo del templo cuando Jesús es llevado por el diablo al templo y dice que lo puso en el pináculo del templo dice échate para que tus ángeles te cachen es la contra esquina desde mi punto de vista desde mi punto de vista personal el pináculo estaba viendo hacia el monte de los olivos este nicho que es el trumpeting el nicho del trumpeting en el en el templo que obviamente ahorita está se encontró un vestigio que de hecho lo conozco personalmente porque está en el piso cuando los robanos destruyeron esto cayó pero esta es una reconstrucción de digamos esta esquina es exactamente el muro sur en la esquina contraria a lo que desde mi punto de vista es el pináculo del templo es la esquina que no ve al monte de los olivos claro lo ve pero está del otro lado del cuadrángulo aquí voy con todo esto fíjate que las trompetas bueno en septiembre va a ser va a ser la fiesta de las trompetas pero las trompetas no era una trompeta antes de que se inventara o que los judíos tuvieran la trompeta como tal ellos ellos tenían el shofar y lo tienen y es un carnero es un cuerno corto donde ellos lo tocaban y los sacerdotes tenían que tocar ¿por qué? porque las trompetas anunciaban algo hoy en la mañana hablaba de Josué si tú lees el capítulo 5 de Josué el capítulo 6 cuando ellos conquistan Jericó fíjate bien lo que te voy a decir esto es bíblico ellos tenían que obedecer la orden de Dios que le dio a Josué de salir por 6 días tocar las trompetas y dar una vuelta a la ciudad de Jericó en el séptimo día nota el número 7 en el séptimo día tenían que volver a salir dirigidos o por delante con los sacerdotes tocando las trompetas que además Dios dice que eran 7 trompetas que curiosamente se habla con 7 trompetas de Apocalipsis también el número es interesante y tenía que caminar 7 veces por la ciudad de Jericó y a la final trompeta no sé si me entiendas a dónde voy a la final trompeta ellos iban a oír la orden de Josué iban a irse a conquistar Jericó también lo vemos mencionado esto en en Tesalonicenses lo vemos en Corintios lo vemos en Apocalipsis sin embargo las trompetas de Apocalipsis no son las trompetas desde mi punto de vista de los sacerdotes que llamaban ¿a qué llamaban? en el caso de Josué llamaban a la conquista de Jericó 7 trompetas o 7 toques de trompeta y en la última avanzaban en esta cosa que estás viendo ahora aquí perdón por mi mi emoción en esta foto que estás viendo aquí es el sacerdote el encargado de ir al punto más oíble audible de Jerusalén y en la esquina en el nicho que se llama the trumpeting place o el lugar de las trompetas él tenía que pararse y convocar 7 veces ¿a qué? a las fiestas hay una fiesta que ellos celebran todos los sábados el Shabbat y hay fiestas tres fiestas que tenían que convocar para que llegaran al templo en cada llamado podíamos decir que la primera era la primera trompeta la primera de todas adelantaba el llamado para los que estaban lejos empezaran a dejar sus cosas y empezar a encaminarse hacia Jerusalén la segunda los que estaban no tan lejos un poco más cerca dijeran ya ven a Jerusalén la tercera es decir oye acércate a las calles entra porque ya va a empezar la fiesta la cuarta están en Jerusalén ya están adentro deja lo que estás haciendo y vente al templo la quinta entra al templo la sexta ya estamos adentro y la séptima comenzó la fiesta no sé por qué pero con Josué son siete trompetas en Apocalipsis son siete trompetas y en Tesalonicenses dice literal la séptima trompeta dice así porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero dice a la final trompeta en 1 Corintios 15 52 en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta toma en cuenta que habla de la final trompeta o sea ya sonó la primera los que estaban lejos los que estaban menos lejos ven, ven, ven ven a casa ven al templo ven a la fiesta ven a adorar a la final trompeta porque se tocará la trompeta de los muertos en Cristo serán resultados incorruptibles y nosotros seremos transformados Josué capítulo 6 versículo 4 dice y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y el séptimo el séptimo día daréis siete vueltas y los sacerdotes tocarán las bocinas bueno quiero decirte que si Dios nos está llamando quizá quizá los llamados sean en base a lo que está pasando con Israel cuando Jesús habla de esto dice ve a la higuera ningún lugar en la Biblia ninguna forma de identificar la higuera con Israel dice ve a la higuera cuando sus hojas estén listas es que ya viene el fruto es que el verano se acerca mira en 1917 pudo haber sido la primera trompeta la declaración de Belfort de que se iba a formar el Estado de Israel en 1920 la convención de San Remo donde se determina que se está por tomar el territorio de Israel en 1948 el 14 de mayo el presidente Roosevelt perseguido criticado con todo toma la decisión de apoyar el Estado soberano y surge el Estado soberano de Israel a las 4 de la tarde del 14 de mayo de 1948 Ben Gurion hace la declaración al día siguiente comenzó la guerra con ellos en 1967 Israel puede ser esta puede ser otra trompeta Israel recupera Jerusalén en 2018 ¿quieres ver esta foto por favor? en 2018 el presidente Trump oficialmente reconoce la nación más poderosa del mundo su total apoyo y reconoce que Jerusalén ya no nada más está en manos de Israel está completamente operando como la capital que Estados Unidos reconoce la capital soberana de Israel estamos hablando que hace dos años sucedió esto quizá estamos hablando ya de la sexta o la séptima trompeta que está personal ¿cuál va a ser la siguiente? ¿será el templo? ¿será algún otro evento? por eso trate muy pendiente de Israel porque Israel va a marcar la agenda de Dios y bueno quiero terminar con esta noticia de México que comprueba nuestros estudios de la Biblia también fíjate que México no se queda atrás si quieres antes de antes de ver esta noticia puedes poner la siguiente dicen que los restaurantes vamos a volver perdóname ay tú me faltó esto perdón vamos a regresar perdón 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 sí está todo interesante esto es la pregunta vamos a regresar a esta vamos a concluir con esta perdóneme se encuentran 60 mamuts en Santa Lucía independientemente de lo que pienses de Santa Lucía y de lo que yo piense de Santa Lucía acaban de encontrar es un hecho esta noticia tiene el 21 de mayo publicada en todos los periódicos National Geographic el Universal la Jornada y yo no sé cuántos más se encontraron 60 mamuts lo que me llama la atención es el que es esto bueno se encontraron también algunas vasijas pero el punto bíblico de todo esto es la siguiente para que tú encuentres 60 animales sepultados enteros tuvo que haber surgido una catástrofe universal instantánea donde como dice la Biblia en un momento se rompieron las fuentes de los cielos como dice Génesis 7 11 las fuentes de la tierra las fuentes de los cielos y hubo un cataclismo en donde agarraron prácticamente de sorpresa a los animales y a los habitantes del mundo ¿con qué? con el diluvio este hallazgo desde mi punto de vista humilde y con toda humildad pienso que confirma el diluvio versículo 7 versículo 11 del capítulo 7 de Génesis dice el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos para mí desde el punto de vista bíblico esto comprueba que la Biblia también es verdad lo lees en el periódico es una noticia que lees en el periódico que dice que los mamuts los encontraron y pues ahí están la pregunta que me han hecho Oscar te pondrías la vacuna miren esta noticia está interesante ustedes saben que este hombre es Elon Musk Elon Musk es el dueño de Tesla que por cierto se acaban de acaban de retirar la inversión que iban a hacer en México una planta que iban a abrir en México acaban de cancelarla hace tres días cosa que a mí me dio mucha tristeza pero en fin pero este hombre ya no nada más está haciendo Teslas está haciendo muchas cosas y él está diciendo que su compañía que le llama Neuralink 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 pareciera que la vacuna va a ser un vehículo de registro universal de identidad y de otras cosas lo que es un hecho es que este hombre junto con Bill Gates están desarrollando un chip de implantación en el cuerpo para control electrónico de la identidad financiera nacionalidad etcétera la vacuna la vacuna posiblemente la van a ligar a este punto porque para poder circular alrededor de todas las actividades normales que teníamos tendríamos que entrar y salir de centros comerciales entrar y salir de escuelas entrar y salir de oficinas automáticamente si tenemos implantado un chip obviamente al circular en medio de todo pues la detección va a ser automática verde cuando tienes la vacuna alto cuando tienes cuando no la tienes entonces Elon Musk ha afirmado que esto va a estar disponible para 2020 esto lo dijo el año pasado esta noticia es del 2019 pero le agregó que está posiblemente tiene la posibilidad de incluirla con el cerebro humano lo que yo nunca había oído es que esto pudiera tener interrelación con nuestro cerebro esto es una noticia que está ahí salió el 7 de mayo de este año y bueno ahora yo te quiero decir yo me pondría la vacuna o no me la pondría la vacuna la vacuna de la cual habla la Biblia no es una vacuna en sí es un es un mecanismo de identificación que dice que lo vas a traer en la mano o en la frente esto que tiene que ver un poco con la referencia satánica a una orden de Dios de de los de las filacterias que se ponen los judíos en la frente y en la mano por un lado tú puedes ver la orden de Dios en la Biblia para que los judíos hagan esta digamos cumplan con este formato tradición o ritual pero por otro lado una implantación del enemigo para hacer lo mismo pero con su versión en la mano y en la frente un modelo de identificación que es un hecho con el cual van a poder como dice la Biblia en el capítulo 13 de Apocalipsis comprar vender circular continuar con la vida pero yo si me la pondría ahorita porque yo creo que sería meramente médica la vacuna la cual habla la Biblia en Apocalipsis 13 es un mecanismo que involucra una decisión espiritual en donde reconoces totalmente que el enemigo es el anticristo y la persona que acepte esa marca estará aceptando la autoridad y el poder del anticristo de la bestia y del falso profeta entonces si tú me preguntas Oscar si mañana sale la vacuna para circular yo creo yo creo que en principio yo la pondría ¿por qué? porque yo quiero seguir predicando el evangelio a lo mejor me va a involucrar esto viajar salir convivir con otras personas y si eso va a ser un requisito para que yo pueda seguir haciendo esto yo creo que yo lo haría yo creo que yo lo haría va a ser una decisión personal de cada quien es una decisión médica y no más quiero leer el último versículo cuando dice y hacía que todos pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y escravos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia que su número es número de hombre y su número es 666 bueno pues con esto llego al final de nuestra transmisión de acontecer del 24 de mayo yo quiero decirte que quiero concluir diciéndote Dios es hermoso Dios es precioso Dios es un salvador Dios es un buen rey su corazón lo llevó a dar su vida por nosotros Él no nos está haciendo ningún daño en este momento si tú tienes temor si tú tienes miedo si tú tienes como incertidumbre yo te pido que hagas lo que dice la palabra de Dios Él dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados yo os haré descansar Él dice escóndete bajo la sombra de mis alas a donde voltearé a donde miré de tu presencia solamente me puedo refugiar bajo la sombra de las alas de Dios y yo quisiera invitarte a que cerráramos esta transmisión con este deseo de caminar con Dios en tu corazón tú no puedes seguir caminando en tus fuerzas ¿por qué? porque da miedo lo que está pasando pero tú tú no puedes caminar por la calle pensando que eres un número o a nadie le importas no Dios murió por ti y por mí y vino al mundo a salvarlo y no ha regresado y no ha permitido que esas cosas pasen porque quiere que todos los hombres sean salvos y todos procedan al arrepentimiento es muy importante que yo te diga que Jesús quiere que tú te arrepientas de tus pecados que des la media vuelta y que sigas su camino que tú dejes lo que te ha hecho mal que tú dejes atrás lo que te ha hecho llorar y que ha hecho llorar a otras personas lo que te ha hecho sufrir lo que te ha hecho perder tantas cosas el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del olimpotente yo dije Señor tú eres mi esperanza tú eres mi castillo tú eres el que va a librarme del lazo del cazador de la peste destructora con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro Dios te está invitando a habitar bajo sus alas habitar en su morada para que él habite físicamente perdón espiritualmente implante en ti su espíritu y que te dé un corazón nuevo un espíritu nuevo y tú puedas ser una nueva persona si tú estás escuchando esto en este momento que está transmitiéndose en vivo el 24 de mayo o estás escuchando otra transmisión después yo te invito a que tú hagas una oración que te hagas amigo de Dios le pidas perdón te reconcilies con él a través de una oración pídele perdón voy a terminar con una oración y si tú quieres ahí donde estés inclina tu rostro cierra tus ojos inclina tu corazón y dile a Dios Señor yo sé que he pecado te quiero buscar en este momento para pedirte perdón quiero pedirte Dios tu ayuda tu socorro pero sobre todo te quiero pedir tu salvación en este momento Padre te invito a mi corazón quiero aceptar lo que tú hiciste hace dos mil años en la cruz por mí te invito a mi corazón entra a mi corazón mora en mi corazón y acepto Dios que tú fuiste a la cruz a morir hace dos mil años y el día de hoy te recibo en mi corazón como mi salvador personal a partir de hoy caminaré por la vida sabiendo que tú me amaste en la cruz que estás en mi corazón y por siempre y para siempre has preparado lugar para morar en tu casa y a partir de hoy quiero amarte quiero seguirte quiero caminar contigo como mi amigo como mi padre como mi hermano quiero ser tu hijo Dios adóptame acepto la adopción que me ofreces no soy judío no soy israelí pero soy un hombre o una mujer que viene a Cristo para pedirle perdón para pedirle que lo adopte y así como veniste por tus hijos me vas a salvar el día de hoy Señor te hago mi salvador personal y te hago mi rey y mi maestro personal gracias Jesús porque de ahora en adelante caminaré por la vida seguro que estás en mi corazón crece y abunda en mi vida en mi mente en mi corazón Dios y gracias por recordarme el día de hoy que me estabas buscando te doy las gracias y te pido todo esto en tu precioso nombre Jesús Amén pues bueno hemos llegado al término de esta transmisión me dio muchísimo gusto espero que hayas disfrutado te haya enriquecido cualquier duda por favor escríbeme oscarsotres.com es mi página estoy en YouTube oscarsotres estoy en Instagram oscarsotres estoy en Twitter estoy en Facebook y bueno es increíble la Biblia y pase lo que pase te recuerdo que ni la muerte ni la vida ni nada ni lo presente ni lo porvenir nos puede separar del gran amor que Dios nos tuvo en la persona de Jesucristo quien vino murió y resucitó para darnos una vida eterna Dios te bendiga estamos en contacto seguimos el aula gracias gracias gracias